Bueno, pues sí, 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 sé que lo habéis estado viendo y bueno, creo que más o menos para dejar orientado el tema de las pruebas piloto, empieza hablando Julio. Es placer confirmaros hoy que es que en la reunión del Consejo Inventorial de este pasado miércoles y lugares y todo, pues perfecto, por lo cual Julio, si te parece. La extensión del Ministerio de Sanidad, el primer punto prácticamente fue recordarnos sobre la formación de la fe nocturno y, entre comillas, traslado su coordinada. Es decir, de momento, a día de hoy, el Ministerio de Sanidad se establece y no vamos a saltárnoslo. De momento, creemos que no tiene que verse avanzar. Ese sería, de entrada, nuestro parecer. Pero bueno, no quería dejarlo preguntar y si podríamos dar algún aspecto, completo para que era dependiente, pero en principio, efectivamente, los... Pues, tendéis algo que decir ahí, y ya he visto que ha habido manifestaciones de... 12 de suño serían las pruebas piloto, 6, recuerdo, 2 en discotecas y 4 en locais de ocio nocturno más pequeños. Pechamos, además, que fuera con aforo do 50... o mesmo que tenga ahora mismo hostelería. Bueno, hostelería, nos sitios ondorís que vais 50% en interior, 75% en terrazas, os locais de ocio nocturno que a poidan ter, cun límite porque un dos locales ten un aforo mayor, un dos locales tería mil persoas, más a prova piloto, o digo, por... sería o aforo máximo con que se vai celebrar unha das probas piloto do ocio nocturno. E con probas de PCR nos dos locais máis grandes, nas dúas discotecas. Esos serían os criterios principais. Respecto ao horario, sería horario, non superaríamos o horario que tenga o rostelería, por lo tanto, recordo que son probas piloto, sería hasta a unha da mañán como máximo nestas probas piloto. ¡Suscríbete al canal!